Lengua en una cocción, despacito, suave, hasta que esté muy blanda y va a ser el relleno de una pasta. Aquí en este momento cuando esté caliente es que lo voy a ir retirando la piel, para luego picar bien chiquitita la lengua y va a ser nuestra base de sabor. Carne, hasta cortes de quinta categoría, pero acá es delicioso, ha llegado a los precios que justifican lo delicioso que es su sabor. Luego lo voy a acompañar con la cremosidad, el queso ricotta, un poquitito de parmesano, pan seco, rallado, pero va a dar un poquito esa crocance y va a apretar este relleno. Limón, perejil y aquí ya tenemos sabores deliciosos. Aquí vamos a complementar con un poco de pimienta y esa pizca de sal para que levante el sabor. Pero la lengua en el guiso ya tiene que tener la salsita. Aquí tengo una gotita de coñac. Final, un buen chorro de un buen aceite de oliva. Adentro, a esto le va a dar ese toque de brillo. Y terminamos de revolver e integrar. Me fascina que cocinemos así, con creatividad y simpleza. Esto es un relleno que podría tener muchísimas modificaciones según el queso que tengamos, según la carne que tengamos. Lo importante es que tenga sabor, que tenga profundidad, que tenga fuerza y sea ese tipo de ingredientes, que se lleve bien con la nuez. La nuez con la lengua son muy buenos amigos, pero la nuez con la pasta son aún más. Me voy a vertedar y voy a estirar una pasta simple que ya tengo hecha. Y es momento de hacer esta salsa, que a mí me fascina. De la verdadera salsa, siempre ricas, elementales, que hace un rico contrapunto a esa suavidad que tiene la masa de pasta. Salsa nogada. Voy a ir con una buena cantidad de mantequilla a un sartén. ¿Dónde es buena cantidad? Es buena cantidad. Vamos con cebollita blanca. Aquí queremos hacer una base de sabor. Un sofrito que nos dé este sabor rico, dulce, que nos otorga la cebolla cuando está cocida. Y voy con un poco de sal. Y aquí dejamos al menos unos dos minutitos que se haya sofriendo. Agua abundante para cocinar la pasta. Hojita laurel. Y más sal. Nueces que podrían ir enteras perfectamente, pero yo las voy a ayudar a que vaya entregando más sabor. Y las voy a chonquear, las voy a picar sin tener mucho cuidado. No quiero una forma en particular, sino que apurarle la pega al sartén. Y voy adentro del sartén con las nueces para que se activen, para que ya siendo parte de esta salsita se una adentro. Tenga un ligero tostón, se incorpore con la mantequilla. Y esto hasta es un mejor amigo, nueces y mantequilla. Gracias. Ahora que la burbuja sea suave, solo queremos que se una, que se vaya incorporando y es momento de que agreguemos la pimienta. Negra siempre fresca arriba. Aquí cada uno elige el punto que le da la salsa. Se puede procesar como no procesar. A mí me gusta bien licitar tercio pelada y que encontremos algunos tropezones de la nuez. Así que ahora la paso por un procesador. Salsa de anuel lista. Perfecta para cualquier tipo de raviol. Y dejamos que vaya tomando hervor. Pasta adentro del agua. Nosotros en Chile, zona central, tenemos distintas preparaciones no gás, como es esta lengua, también algunos antipastos, algunos platitos fríos o una cazuela. Cazuelita que se le agrega la nuez y se le hace tercio pelo, ese sabor distinto y delicioso. Y nosotros con esta versión, ítalo chilena. Fácil, simple, rico. Y porque tenemos que ver siempre las cosas de la manera que más nos guste. Y hay que probar con las combinaciones que sabemos que funcionan. Pasta, nuez y lengua. ¿Quién le va a decir? Podría ser también una pantruquita no gás. Qué rico. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Se siente en la nuez. Con la lengua va a ser una bombita de sabor. Pasta rellena de lengua con esta salsita bocada. Aquí nada, pero nada podría salir mal. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis...